La canción fue compuesta en este estudio de Frankfurt. Sus creadores fueron los productores Michael Munzing y Luca Ancilotti. Todo, incluso las voces, proceden de una máquina. En los 80 accedimos a la música a través de programas informáticos y ordenadores. Era el mejor medio para expresar nuestras ideas. En los años 90, Snap logró situar 13 canciones en las listas internacionales de éxitos. Entre ellas, Rhythm y Zedenza. Con su mezcla de música de club y hip hop, Snap creó un nuevo género, el Eurodance. Nuestro sonido se buscaba en los estudios. Los discos de Snap eran referentes. Todos los grupos querían sonar así. Inventado en Alemania y quizá imitado en otros países, el Eurodance se convirtió en el principal éxito musical exportado a principios de los 90. Los productores alemanes contrataban para sus proyectos a cantantes internacionales como Hathaway. Tras Rhea McCoy, había productores berlineses. Con su Another Night, alcanzaron el tercer puesto de las listas de éxitos en Estados Unidos. El Eurodance generó en Alemania docenas de éxitos internacionales como More and More, hasta mediados de los 90. El Eurodance aunaba varias cosas. Por un lado, la música de danza era de nuevo popular, con los clásicos ritmos de la música negra. Luego surgió la denominación Marra Frasí, abreviaturas en alemán de El Hombre Hace Rap y La Mujer Canta. Muchas melodías eran cantadas por una mujer y acompañadas por un rapero. Frank Farian también reconoció el potencial del Eurodance. Quien se había convertido en el productor de mayor éxito de Alemania, con mil millones de copias vendidas, convirtió a la Bush en un gran éxito. El perfecto European Dance Floor, así es como se llama, procedía de Europa, aunque estaba muy influenciado por intérpretes estadounidenses. Siempre tuvimos artistas angloamericanos vinculados a la concepción de la música en Europa. Eso era el secreto de nuestro éxito. Detrás de todos los eventos de Eurodance, había grandes productores y creadores de textos. Nazi Katzman escribió numerosos éxitos. Fue el autor del texto y la melodía de este número uno. Al principio, la canción Mr. Bain no marchaba muy bien. Era un poco dura para las emisoras de radio y también para los clubes, porque éramos más rápidos que la mayoría entonces. Pensamos que tendríamos éxito en los locales, pero no esperábamos un gran éxito comercial. A principios de los 90, una nueva técnica irrumpe en la música electrónica. Empieza a generalizarse el uso de los semplos. Un semplo es una especie de grabadora de cassettes en donde se introduce algo de dos segundos que puede ser interpretado como una melodía en el teclado. Puedo poner un ejemplo. Una secundita. El sempler proporcionó posibilidades insospechadas a la música electrónica. No sé si llegó a revolucionarla, pero no hay duda de que amplió sus horizontes. El sempler permitía no escuchar sólo los habituales instrumentos convencionales, sino también sonidos como el ladrido de un perro o el maullido de un gato que podían introducirse en la música con gran rapidez. Enigma era un proyecto musical que se servía mucho del sempler. Sadness Part One es la primera canción pop que introdujo cánticos de monjes. Al principio, nadie sabía quién estaba detrás de Enigma. Al cabo de unos meses, el responsable se dio a conocer. Era el productor alemán Michael Kretu. Quería hacer música instrumental, pero con un toque cálido. Por eso, en el primer álbum, incluí sonidos de la naturaleza, como los cantos de los pájaros. La pura música electrónica que se hacía entonces me parecía un poco fría y aburrida. Con sus sonidos ambientales, Enigma estaba siempre presente en las listas de éxitos. A partir de 1990, Enigma publica ocho álbumes de los que vende más de 40 millones de copias en discos de vinilo y compactos. El mayor éxito del productor Michael Kretu fue el álbum The Cross of Changes y de él, la canción Return to Innocence. Un nuevo capítulo del desfile triunfal de la música electrónica de danza comenzó en 1989 en Berlín. La caída del muro no implicó solo el cambio político de Alemania, sino también una transformación musical. En la metrópolis reunificada, el tecno era la música del momento. La gente quería celebrarlo. Los del Este querían conocer a los berlineses del Oeste y a la inversa. Se sentía curiosidad por esta nueva música. En esta época pasó tanto en Berlín que hoy aún tiene consecuencias. En Berlín Este surgieron nuevos clubes en viejas naves industriales y edificios abandonados, bautizados como Bunker, Tresor o E-Werk. Su sonido era rudo y minimalista. El tecno de Berlín se convirtió en un mito internacional. El sonido de la música electrónica en Berlín era diferente, más duro, más vanguardista, industrial. En el resto de la república era más convencional. Es decir, se producía para cada club. El ritmo del tecno procede de la máquina. El género estaba influido principalmente por computadoras analógicas procedentes de Japón. Aparatos como el Roland 909, creado inicialmente para shows, se usaban en la grabación de casi todos los temas tecno. La música tecno hecha con el TR-909 comienza con bajos muy graves. Es la característica de este aparato. A eso se suma el hi-hat, muy importante en el tecno. Y también las palmadas. Y el platillo. En principio el tecno es una reducción absoluta a los elementos electrónicos. Una creación de ritmos, puramente electrónica. Secuencias melódicas, electrónicas, que se repiten siguiendo un ritmo mecánico. No solo se elimina la aplicación de verdaderos instrumentos, sino todo juego melódico. La máquina es la que domina y ejerce su propia fascinación. Uno de los principales DJs y productores del tecno alemán es West Band. Su carrera comenzó en Münster en 1983. Un año más tarde se trasladó al oeste de Berlín, en donde fundó un sello discográfico y crea aún hoy música electrónica de danza. Empezamos a crear esta música a mediados de los 80. A principios de los 90, ya era una nueva cultura que a mediados de esa década llegó a su momento cumbre. Tras la caída del muro, el tecno se convirtió en la banda sonora de los 90. Estábamos ahí cuando la sociedad necesitaba estos ritmos y nosotros los creamos. De los clubes a la calle. El tecno se convirtió en un fenómeno de masas. Lo que comenzó con 150 entusiastas era a mediados de los 90 un producto de gran éxito. En 1999, cerca de millón y medio de seguidores peregrinaron a la Love Parade de Berlín. Aquel momento de euforia creadora y éxito de la música electrónica hizo germinar en mí el deseo de llevar a un millón de personas a la columna de la victoria en Berlín. En 1991, el tecno llegó a las listas de éxitos. Das Bot, de U96, se considera el primer single tecno comercial. La canción fue número uno en muchos países. El productor Alex Christensen introdujo ritmos tecno en la banda sonora del clásico del cine Das Bot. Todos sacamos provecho de ello, tanto los DJs underground como quienes hacían música comercial. El tecno había accedido a todos los formatos. Todos podían nadar en las mismas aguas y tratar de lograr el éxito. ¡Hyper, hyper! Así comenzó en 1994 la carrera internacional de skuta. El trío tecno logró con Hyper Hyper un éxito en toda Europa. Nosotros empezamos un poquito más tarde como grupo de tecno. Estuvimos entre los primeros que empezaron a exportar el tecno. En su estudio de Hamburgo, skuta producía un éxito tras otro. Los ritmos de los DJs se mezclaban con algunas melodías. Era un concepto fácil, pero de gran éxito. Así lograron dos discos de platino y 23 discos de oro. Recibimos influencias del trenz, el tecno y el juredance, hardstyle, los ritmos holandeses. Respiramos todo tipo de influencias y de ellas creamos el skuta trek. Skuta no era el único grupo de Alemania que a finales de los 90 lograba éxitos con los ritmos electrónicos. El Dance Project Sesh aparecía con regularidad en los cinco primeros puestos de las listas de éxitos británicas. Musti logró la fama con su éxito Honey. Desde entonces es un productor y mezclador muy solicitado. También esta canción de ATC se convirtió en un éxito internacional. El secreto del éxito, pocas palabras y melodías simples. Esta música se vendía en todo el mundo, invitaba a bailar y podía entenderse sin texto. Se exportaba muy bien. Hel, Sven Feth, ATB o Paul Van Dijk eran DJs muy solicitados en los clubes. Pero eso no les bastaba. A mediados de los 90 empezaron a producir su propia música en los estudios y conquistaron las listas de éxitos. Los pinchadiscos se convirtieron en productores. En el techno a menudo se mezclan las tareas de DJ y productor. Un DJ tiene un sexto sentido para saber qué discos pueden mezclarse. Es un trabajo que puede continuar en el estudio. Paul Van Dijk era a principios de los 90 DJ en el mítico club berlinés Tresoa. En 1994 publicó su primer álbum. Con Foreign Angel logró su primer éxito internacional. La peculiaridad de la música electrónica es que hay que ser creativo a todos los niveles. Como productor, como músico, como arreglista y como compositor. No es comparable a un grupo en el que el percusionista solo se ocupa de la percusión. Como músico electrónico se es responsable tanto de los bajos como de la creatividad. El concepto de Paul Van Dijk funcionaba. Como hombre orquesta hacía giras por todo el mundo y llenaba estadios. Sus seguidores lo eligieron varias veces mejor DJ del mundo y lo elevaron a la categoría de gran estrella del pop. Durante una actuación es necesario ofrecer entretenimiento a un gran nivel. El público quiere divertirse y el objetivo es lograr momentos cumbre sin perder calidad. Se requieren momentos cumbre y fases más tranquilas manteniendo la calidad como DJ. A finales de los 90 comenzó una nueva era en la producción de música. Los instrumentos electrónicos pasaron a la computadora. Los denominados sintetizadores software reemplazaron a los discos turos. Para hacer música se necesitaba una computadora, un programa musical y un teclado. Eso bastaba para el estudio virtual. Los programas de software para producir música electrónica han sido revolucionarios. Hoy, todo el que tenga un ordenador portátil y un poco de dinero para sintetizadores de software y plugins puede instalar todo en la computadora y puede crear música electrónica. En el nuevo milenio la música electrónica de danza es omnipresente. Producciones alemanas están en las listas internacionales de éxitos, en las salas de conciertos y en los clubes. Alemania ofrece a los productores musicales una amplia infraestructura de estudios, sellos discográficos y expertos. La música electrónica de danza en Alemania tiene ahora más éxito que nunca. Hay muchos más clubes que antes porque mucha gente se siente atraída por esta música. La formación más exitosa del nuevo milenio es Cascada de Bonn. Desde su formación en 2004 el proyecto en torno a la cantante Nathalie Horla ha vendido 20 millones de singles y álbumes. Su primer gran éxito es Every Time We Touch. Creo que Every Time We Touch es algo especial que nos ha ayudado mucho. Ha tocado la fibra sensible de los más jóvenes en los clubes convirtiéndose en un gran éxito y nos ha dado un gran impulso. Nathalie Horla actúa 120 veces al año como aquí en Miami. En el programa está siempre Evacuate the Dance Floor el mayor éxito de Cascada. En 2009 este tema logró incluso en Inglaterra desbancar a Michael Jackson de la primera posición de las listas. Cascada es un proyecto con una repartición clara de tareas. Mientras Nathalie está de gira se crea la música en este estudio de Colonia. Aquí trabaja ahora Janu uno de los dos productores en la creación de un nuevo tema. Con el tiempo ha quedado demostrado que la música bailable es lo que nos permite tener éxito internacional. Descubrimos esa veta cuando la música de danza aún no estaba en el lugar que le correspondía. Hemos tratado de sacarla de los samplers y las melodías kitsch para hacer canciones normales aptas para las emisoras de radio. Aunque la música de los berlineses Bukka Shade no se escucha en la radio ellos actúan en todo el mundo en estadios repletos. Son uno de los grupos especialistas en actuaciones en vivo más exitosos de Alemania. Su single Body Language no ha llegado a las listas pero sí ha logrado la celebridad internacional a través de Internet. Body Language es uno de los mayores éxitos de la música de danza en los últimos diez años. Podemos tocarlo en la selva amazónica o en Yakarta todo el mundo lo conoce. Sin embargo no hemos estado en las listas de éxitos en ningún país del mundo. Es un fenómeno especial. Christopher von Dahlen alias Sheila está en las listas y en los escenarios. Su música es una mezcla de ambientes y pop que él presenta en los conciertos con su grupo. Transformar la música grabada en el disco para interpretarla en el escenario es fundamental para mí. No hago una reproducción exacta. introduzco las canciones en otros mundos con el acompañamiento de los músicos para aportar musicalidad a las actuaciones en vivo. Alexander Rida alias Voice Noise representa a sus 28 años a la generación futura de músicos electrónicos. Es productor, mezclador y DJ. A su concierto de Manchester acudieron 3.000 seguidores. Salir al escenario ante miles de espectadores hace que me llegue una energía muy especial que me impulsa. Me transmite una sensación fantástica. Voice Noise empezó a hacer música a los 16 años primero como DJ y luego como productor. En 2005 creó su propio sello. Hoy 10.000 personas pueden acudir a sus conciertos como ocurrió en el Berlin Festival. La música electrónica ofrece mucha más libertad creativa partiendo de muchos sonidos. Puedo colocar aquí un micrófono y dar aquí dos golpes. Me lo llevo a casa, lo mezclo y de ello surge música. Es emocionante. Cuatro décadas de música electrónica de danza procedente de Alemania. Pioneros como Tangerine Dream o Kraftwerk crearon el sonido de máquina influyendo en varias generaciones de músicos. Un ejemplo es Alphabil. Con sus canciones pop se hicieron célebres en los 80. Con el Eurodance los grupos alemanes de los años 90 se convirtieron en precursores. El tecno sigue siendo un producto de éxito Made in Germany. Scooter y otros grupos son la prueba. En el nuevo milenio todo ocurre a la vez. Los grupos de dance y los DJs llenan estadios y clubes en todo el mundo. La música de máquina sigue siendo un éxito exportado por Alemania a todo el mundo. La música electrónica de baile procedente de Alemania tiene gran éxito porque ha logrado conquistar un lugar en el mercado internacional. aquí surgió la nueva música aquí había estudios aquí había creadores y aquí se hicieron las más vastas experiencias. La música electrónica es sin duda algo alemán del país de los perfeccionistas los críticos y los filósofos. Esta vinculación entre música y tecnología concuerda muy bien con Alemania. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!